El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, de la 63 legislatura, Samuel Gurrió Matías, evitó dar un pronunciamiento sobre la deuda que les dejarán los diputados salientes. Dijo que hasta no tener las pruebas en la mano, no podrá manifestar su postura. Ayer, la sesión solemne de toma de protesta, no hubo protestas, todos los grupos parlamentarios con una civilidad política que debería de ser todos los días. Así fue llevada ayer la sesión solemne de toma de protesta. Hoy el informe, el sexto informe del gobernador, tampoco hubo protestas. Yo creo que tenemos que entrar a una civilidad, no solo con gritos y con protestas se arreglan las cosas, sino con diálogo, con consenso y con mucho corazón para poder servirle a Oaxaca. El abanderado priista aseguró que ya están revisando las cuentas que la anterior legislatura dejará, pero advirtió que al encontrar irregularidades, estos deberán ser auditados y castigados. Quiero decirte que recibimos el día de ayer, hoy es nuestra primera sesión y todavía no nos hemos metido al tema administrativo. Durante estos días vamos a estar recibiendo, no hemos recibido ni siquiera oficinas, todavía se están pintando, se está arreglando el Congreso, el edificio. En esta semana vamos a estar recibiendo ya de manera personal las finanzas, la información y entonces yo podré vertir un comentario con los documentos en la mano. Se comentan que hubo desvíos de recursos, se comentan que vamos a recibir una Cámara de Diputados en Trizas, pero mientras yo no tenga los documentos en la mano no puedo invertir una información al respecto. Siempre lo he dicho, hombre, el que haga un ilícito, el que cometa un ilícito, el que se robe el dinero del pueblo, tiene que pagarlo, tiene que pagarlo con cárcel, eso es aquí y en cualquier parte del mundo. Y es que la 62 legislatura local dispuso en tres años de un presupuesto superior a los 1.700 millones de pesos, recursos en cuyo manejo existe una total opacidad, esto según datos de la plataforma del Congreso del Estado. Es importante mencionar que del mes de noviembre del 2013 a agosto del 2016 permanecían en la congeladora 747 iniciativas de ley, lo que convirtió a la 62 legislatura en la más improductiva y costosa de la historia. Esto según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, quien tiene al Congreso de Oaxaca catalogado como uno de los más caros del país. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.